Chaya nomás, y como decís vos, ya le venimos robando a enero, ya le venimos robando hace rato. Bueno, si no se, vamos a tener que obligarlo entonces. No va a quedar otra. Andrés, fecha y horario de la nueva marcha, la edición número 8 de esta marcha. Sí, esta va a ser la octava edición de la marcha de los Chayeros. Vamos a concentrar en el mismo lugar donde venimos haciendo los últimos años, que es en la Asociación Folklórica Riojana. Ahí donde están los gustos de nuestros referentes Chayeros Máximos, que son Don Quito y Don José Oyola. Pamplona y Oyola, corazón del barrio de San Vicente. Ahí vamos a concentrarnos a partir de las 20 horas, de las 20 horas, y generalmente esperamos aproximadamente una hora. Se espera ahí, y que empiezan a bajar la gente de los gordos, empiezan a venir del norte, empiezan a venir de los ranchos chayeros, de distintos lugares, con gente que nos acompaña hace años, ¿no? Hay gente que nos acompaña desde la primera marcha, y otros que se fueron sumando. Y bueno, y de ahí esperamos aproximadamente una hora, hacemos una ceremonia ahí en los bustos de Don José y Don Quito, y salimos, digamos, en procesión chayera por Avenida Oyola. Ahora vamos a hacer una partecita nueva ahí, que es de Chayayhuacio, y vamos a seguir un poquito hasta el frente del Puyay, del Pucial, perdón, a la casa de Doña Mayela Gordillo. ¿Hasta la 8 de diciembre van a ir? Sí, sí, vamos a pasar un poquito, vamos a ir hasta la casa de Doña Mayela, una referente vidalera del barrio San Vicente, y de ahí vamos a volver hasta Chayayhuasi, en Chayayhuasi vamos a estar ahí compartiendo un rato con la familia Oyola, luego para meternos ahí por unos callejoncitos que sale justo al costado, bordeando el río al rancho del arbolito. Sí, los muchachos ahí que hacen la chaya también. Sí, donde hacen la chaya el arbolito, ahí compartimos un momento también, luego giramos por el lado del río, vamos hasta la Virgencita, que era también un rancho chayero, uno de los legendarios, de los más viejos. Cruzando el río. Cruzando el río. Es el final de la avenida Perón para aquellos que no se ubican. Ahí, y bueno, y después agarramos Perón, hasta Rivadavia, y en Rivadavia bajamos hasta la estación. Hasta el Galpo. Sí, hasta el Galpo. Ahí va a ser el cierre. Ahí va a ser el cierre, y cuando nosotros lleguemos ahí, con toda la, digamos, la tropa chayera, vamos a hacer la apertura oficial, digamos, del Festival Febrero Chayero. Ajá. Esto va a ser, ¿cuándo, Andrés, me decías? Esto va a ser este próximo sábado, sábado 3 de febrero. Mañana. 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 Sábado 3 de febrero. Así que a todos los chayeros, a toda la gente que le gusta tocar los bombos, no hace falta ir con un bombo, ni llevar un tambor, ¿no? Por ahí, en las últimas ediciones, aparecieron un par de guitarras viejas. Claro, también. Para ir tirando los tonos a los chayeros. Este, algún, algún aerófono también empezó ahí a circular. Ajá, bueno. Así que, bueno, este, invitamos a toda la gente de todos los ranchos chayeros, y la gente que salga a chayar mañana, a las distintas chayas que ya mañana, a partir de mañana empiezan a ver. Empiezan ya, sí. Claro, empiezan, creo que las chayas van hasta las 18 horas, entonces hay un tiempito ahí, si te querés bañar, bañate, si no, andate como estés. ¿Para qué te vas bañando? 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 Claro, es lo mismo. Entonces, así como estés, así, tea como estés, se van a Hoyola y Pamplona, y nos esperamos nosotros. Imagina. Y seguimos hasta la noche. Imagina. Menos mal que, ahí nomás es tempranito, digamos, tempranito me refiero al 3 de febrero. Si fuera el 15 y andás sin bañar entre 15 días. No, no, no. Mi amor. Pero bueno, qué bárbaro. Mañana a las 20 horas. Mañana a las 20 horas. En la Asociación Folclórica, ahí nos juntamos. Ahí nos juntamos. Ahí tomamos unos mates. Tomamos unos mates. Ahí la gente siempre de la Asociación nos espera con unos mates, con algunas tortillas, y bueno, y algunos changos ya caen con las malas intenciones. Sí, siempre hay los mismos. Siempre están los mismos. Siempre empiezan a circular alguna bebida espirituosa. No se puede decir no. No, no, no se puede decir. Es más fuerte la tentación. Claro. No es que van despreciando a la gente. Claro. Hay que cumplir, imaginate. No lo ves desde el febrero pasado. Claro, claro. Qué bueno, qué buena iniciativa. Y bueno, además, este, ocho años ya. Ocho años, ya te acordás, Walter, que vinimos acá la primera vez. La primera vez que hicimos, éramos un puñado de románticos que creía que esta marcha iba a poner en valor, digamos, el canto popular, esa energía que se siente al cantar todo junto. Creo que la modernidad ha individualizado, ha hecho, digamos, ha atomizado al cantante y cuando originariamente el canto era comunitario, todo era comunitario, hasta el canto. No, no, y sentir, y sentir el sonido de los tambores ahí, oh, te ponen la piel de la vida. Exactamente. Bueno, eso queríamos, digamos, reflotar. Vamos a invitar a los turistas que ya deben haber por ahí, viste que vienen algunos a visitar las familias, mañana a las 20 horas, el inicio de la marcha de los chayeros en Pamplona y Oyola. De ahí vamos hasta la casa de Mayela, frente al Puqueal. Sí, señor. Volvemos hasta Chayaguas, que tuvimos anoche. Sí, anoche, sí. Bajamos por Basaribustos, en contramano. En contramano, hay un callejóncito y salimos al arbolito. Pasamos de largo, la casa de Jorge Agüero. Claro. Y doblamos ahí al arbolito. Sí. El arbolito está en la esquina de la escuela normal, del jardín de la normal. Sí. En la próxima esquina, ahí está la chaya del arbolito. Cruzamos el río Tajamar y estamos en la chaya de la Virgencita. Exactamente. Al final de la Perón. Exactamente. Vamos, pues mira cómo me aprendí el recorrido. Vamos por la Perón hasta Rivadavia y bajamos por Rivadavia. Hasta la estación. Hasta la estación de tren. Qué bueno. Embajada, embajada, o sea que no, no, no. No, no va a hacer falta entrenamiento. Los changos andan entrenando ya. Ah, ya, sí, sí. Los changos andan entrenando. Sí, sí. Así que, qué bueno. Vamos ahí, por supuesto, vamos a estar con escámaras. Así que a todas las familias que recibió turistas y quieren ver, digamos, nuestra fiesta y empezar a palpitar nuestra fiesta, no pueden dejar de llevar a esos parientes a que vean la marcha. Qué hay que llevar. Una caja, un bombo, una guitarra, una quena, lo que quieras, harina, albahaca, a ver, atención, ¿sabes cuál albahaca me gusta? ¿Algo para hidratarse? Ah, claro, por supuesto. Total, todo va a la pie, ¿eh? ¿Sabes cuál es la albahaca que me gusta? Esa hoja grande que tenía. Sí, 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 sí. Qué rica, pero qué aroma hermoso que tiene. Quien tenga esa albahaca, por favor, me lleva un ramito que yo... Y se juntan, cada uno lleva su albahaca, su harina y se juntan las variedades de las albahacas. Sí, sí, sí. Está la otra criollita esa, que es más negrita, pero es más fuerte, es más fuerte, es más fuerte el olor. Y las flores más duras. Y las flores duritas. Es duritas. Sí, y le voy a decir una cosa. Cuando la china se pone el albahaca en la oreja izquierda, es que el corazón está ocupado. Ah, bien. Guarda los changos. Guarda los changos. Pero después le pasa el link para que lo consiga el significado. Cuando la chinita se pone el ramito de albahaca en la hoja derecha... Ah, ahí está, ahí mete. Eso de las mías. Sí, sí. Eso de las mías. Entonces, este... Hay muchas que tienen el corazón no ocupado, pero lo mismo se la ponen para la derecha. Ah, bueno, yo le veo la albahaca a mí. Yo le veo la albahaca, a mí no me ven. No sé qué diga la albahaca, viste. No, no, el mensaje que te da la albahaca. Andresito, ¿qué vas a cantar? Meta. Meta. Vamos a cantar una coplita. Una coplita, una coplita que le hicimos para el rey de esta fiesta que es el Puyay. Ah, meta. Puyay, duende fiestero, muertito todo el año y nos resucitás en febrero. Vas al entrevero con los changos en pacotas vidaleras, a pata cantando todita las siestas. Sos el rey de las calles, sin trono ni reina, sin cetro ni corona, solo albahaca, harina y penas. Y cuando se adentra febrero y mi pueblo es una fiesta, y las caritas pintadas salen a mostrar su belleza, sueles ir montado en burro, derrochando realeza, pero ya te prendes fuego, Puyay, y los cuetes ya revientan. Ay, Puyaycito mío, ¿qué haremos sin tu presencia? Pero volverás algún día, algún día debes volver, Puyay, rey de la fiesta. Qué buen, excelente. Sí, señor, claro, porque ya hay, para los amigos que recién vienen por primera vez, es ese muñeco de trapo que ya lo tienen que haber visto en todas las esquinas del centro, en los negocios, ¿viste? Pueden entrar y está, muy buena iniciativa el municipio del área de cultura, muy buena iniciativa. Así que bueno, Andrés, mañana 20 horas. Mañana 20 horas en Loyola y Pamplona, corazón de la República de San Vicente, para, ahí nos juntamos a partir de las 20 horas, esperaremos una hora aproximadamente, y luego salimos en procesión chayera por las calles del barrio hasta cruzar el centro y poder llegar a la estación. Qué bueno, ¿eh? Un gran saludo para todos los changos, Andrés. No, metas serán dados, quiero agradecer a todos los compañeros que han creído, digamos, en esta manera, digamos, que tiene el riojano de tocar los tambores, de decir las coplas, de cantar todos juntos, y agradecerte a vos, Walter, que siempre, de un primer momento, nos diste la oportunidad de difundir esta idea, que en aquel momento parece una idea loca, pero... Estaba rico el locro aquella vez. Sí, allá. Estoy de acuerdo. Sí, sí, había como dos o tres locros distintos ahí. Estaba rico. Así que bueno, agradecerte, Walter, a vos, a la radio, y nada, y esperamos a toda la gente que nos acompañe nuevamente como el año pasado. Mañana, a las 20 horas, comienza la marcha de los chayeros en la Asociación Folclórica, ahí en San Vicente, y nos vamos caminando hasta el galpón de la vieja estación. Así será. ¡Vámonos más! ¡Canta, sí, canta!